La sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal acoge una muestra cultural. Se trata de la exposición itinerante de la térmica Mito Malaquia Retratos, de Jorge Cabrerizo. Una exposición que reúne una treintena de aproximaciones plásticas a destacadas personalidades de la Málaga de distintas épocas. En esta exposición hay más de 30 obras plastificadas a todo color. Y en esta hay personajes muy conocidos, como hemos dicho antes, que están relacionados y vinculados con Málaga. Y, por ejemplo, tenemos la imagen del cautivo, tenemos al cardenal Herrera Oria, tenemos a Jorge Rando, etc. Un largo etc. y una obra muy interesante que va a estar expuesta aquí en la Biblioteca Municipal. Una propuesta iconográfica cuyo único nexo de unión es la simpatía o la curiosidad que despierta al personaje en el artista. Lo que lleva a experimentar con su imagen, real o fingida, en busca de la captación psicológica del representado. Son personajes distanciados por la historia, profesión o incluso ideales, pero que llegan a formar un conjunto heterogéneo unificado por el estilo gráfico del autor. Desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, desde la Concejalía, en primer lugar agradecer a la Diputación Provincial y a la Térmica que nos hayan cedido esta exposición tan colorida para todos estos días de primavera. Y desde el Ayuntamiento también invitar a todos los amigos, a todos los vecinos, que pasen y vean esta interesante exposición que vamos a tener hasta el día 10 de junio. Una interesante muestra, por lo tanto, que no se deben de perder y que podrán visitar hasta el próximo 10 de junio en la Biblioteca de Alaurín el Grande.